Desde el trabajo, Cultivando la Virtud, Federadas Gran Menses saludaron el 94 aniversario del nacimiento de Vilmes Pín Guiloá, eterna presidenta de la organización. Las salas de atención embarazadas de riesgo fueron las beneficiadas. Al cierre de la jornada, dirigentes femeninas disertaron sobre el legado de Vilmes, así como la legislación que ampara el derecho a la maternidad, las presentes manifestaron gratitud y vigencia a la dirigente, fundadora de la primera organización de masas en el país al triunfo revolucionario. Vilmes es una figura muy importante para nosotras las mujeres, fue alguien que creó muchos derechos y centros de, por lo menos de círculos infantiles, por lo menos nosotros que estamos embarazadas, hay muchas cosas que nos benefician, nos dejó un legado muy interesante. El intercambio ratificó la valía de continuar realizando espacios como estos y más allá en la base para disminuir el embarazo en la adolescencia, problemática que afecta a la provincia y temática de la que siempre se ocupó la líder femenina. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.